La Pepe desde Ñan Ñan Rute, la casita hamburguesí de Ernesto, hoy se presenta su luce, su nuevo capítulo de Netflix hamburguesí, llega al museo, esta hamburguesa que está en carta desde hace ya bastante, o sea, desde los principios, desde los principios, principios del todo de Ñan Ñan, no, pero tiene ya su temporada y siempre que la veía, la tenía en una... finita clavada porque a mí me encanta el peperoni, el chorizo, el salami, todo eso, todo eso, como se dice, fiambres de estos así que tienen ese toquecito, me encanta, y esta viene como si fuera una pizza, en plan la carne, que esa viene en toda la hamburguesa, 150 de ternera, no, de vaca rubia gallega madurada, además tenemos, sí, mozzarella bien fundidita, el peperoni protagonista y una mayo trufada con guarnición de patatas, si te la quieres pedir, 7 euros su precio, 7 euros y medio, ¿vale? y tomatito frito tiene en la base, el pan, en este caso, es el pan de guarnito de semillas de amapola y nada, que se viene para el museo, no sin antes, recordaros el lema, el se activó, aliméntate con cabeza, entrena con pesa y ahora sí, que sí podemos comer hamburguesa. vamos a cortarla por la mitad, para ver qué tal ese inside, por aquí mismo, corta muy, muy bien, a ver qué tal, así, así, la carnecita, un poquito hecha, mmm, toquecito peperoni, me mola, mmm, madre mía, no sé si he cortado bien, he cortado bien, he cortado bien, he cortado bien, are you ready? madre mía, aquí lo tenemos, carnecita, un poquito hecha, esta se nota ya que son 150, son más chiquititas, lógicamente su precio 7 euros y medio, pero de carne madurada, esto no tiene precio, madre mía, qué saborcito, yo hago paradita para el postureo, dejo por aquí, y ahora vuelvo, y ahora ya sí que sí, llegamos al mejor momento, madre mía, el primer bocado, aquí tenemos, buena dosis, hay, tiene una buena dosis de mozzarella fundida, peperoni, vamos a lo de todo, mmm, madre mía, partiendo de la base, que ya la carne está súper tierna y jugosa, todo lo que le ponga es un win-win, los peperoni, tiene ese toquecito picantito, la mayo, o sea, la trufa, agradece, agrada, pero no rechaza, sí señor, ahora mismo, mmm, el olorcito y el saborcito del orégano también, mmm, en verdad, simple, pero, pero se goza, se goza, al que le gusten los peperoni, claro está, mmm, madre mía, no, 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 me do瓜, no, 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 Está súper tierno y jugoso. Mira, mira. ¿Puedes dar por aquí? Sí, gracias. ¿Para qué? Sí, ya, venga, también. Luego, dulce. Luego. ¿Sabes? Mmm. ¿De qué? Madre mía. Dándome el regustillo ese que da trufita. El peperoni se rompe muy... Está en su esencia. Sí, señor. Esencia como si fuera esto una pizza para mí, cuando comía pizza. Madre mía. Pero eso... Lo que yo quería de esta hamburguesa consiguió en el sentido de disfrutar de la carne. El toquecito este de la pizza, la salsita de tomate frito, el orégano y todo eso. La cremosidad de... De la mozarella. Mira, 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 mira. Mmm. Mmm. Guau. Mmm. 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 La opción de peperonio. Torrecillo. Madre mía. Me fascina. Siete euros y medio. Con el toquecillo de la chufita. Espectacular. De matrícula yo no, sí señor. Último bocado. Para ti. Para agradecerte tu tiempo invertido en este rectangulito perfecto. Y te espero en el siguiente vídeo y en la publicación con puestecita. Estoy seguro de que mal y en la niña de rutina. Ah. Adios. . . . .